La pregunta clásica a cierto nivel de conocimiento astrológico es poder diferenciar el Sol de la Luna del Ascendente. El Sol, por supuesto, que es lo más conocido y es el signo del que uno dice ser. Si yo digo soy de Virgo es que tengo el Sol en Virgo, y por lo tanto el signo ligado al Sol es el signo con el que la identidad se compone, se conforma, la identidad entendida como autoimagen. Yo me veo a mí mismo con características del signo en donde tengo el Sol. Mientras que el signo en el que está la Luna es una energía o características ligadas a ese signo que se vivieron en la infancia. Se vivieron en la primera infancia, ya sea en la madre, en el medio ambiente, pero también tienen una participación muy activa, esa energía, ese signo, en la vida de adulto. Forma parte en un cierto nivel de la identidad y de la autoimagen, y en otro nivel queda velado, que sería ese aspecto inconsciente, que lo desarrollaremos en otro momento. No me quiero hacer el misterioso, pero tampoco quiero extender esta charla en horas. Y el ascendente, que es una energía ligada, el signo que está en el ascendente, a algo con lo que uno se va involucrando cada vez más, está siempre presente desde el nacimiento, pero que la conciencia toma conocimiento y toma identificación en ese signo a medida que vamos madurando. Y eso puede variar de acuerdo al contexto de carta, de acuerdo al momento de vida, a ciertas circunstancias, que no es para todos igual, no es todos los 24, no todos los 28, que uno toma conciencia. Si bien esas edades son como en las donde por tránsitos se posibilita más esa asimilación del signo del ascendente, pero como decimos antes, siempre está presente, y muchas veces en muchos libros van a ver que se habla de la personalidad ligada al signo del ascendente como una especie de máscara, porque es una energía que los demás ven antes que la veamos nosotros, o sea, los demás nos ven con características del ascendente, muchas veces antes que nosotros nos demos cuenta de ella, o sea, que tenga ascendente en Aries, alguien puede decirle, vos tenés impulso, sos lanzado, pero como esa persona es de Pisces, no siente eso, pero lo actúa, y ese es un modo de ir aprendiendo ese ascendente en Aries por lo que nos dicen los demás que somos o hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias!